Bueno, primero me parece una multa pequeña, porque en realidad con lo que ganan con ese sistema, pues es ridículo poner una multa tan escasa ante unos beneficios tan altos como el que tienen estas compañías. Las compañías aéreas, más allá del carácter privado, tienen que cumplir normas públicas y no pueden hacer abuso de mercado, que es lo que están haciendo, porque al final las líneas se las concede AENA, que es el regulador estatal, y las tienen que hacer servir en un entorno cumpliendo unas normas. Sinceramente, creo que en todo caso los tribunales deberían de tomar buena nota, y cuando alguien incumple la ley a sabiendas de que la está incumpliendo y que lo hace con adegosía y nocturnidad, pues creo que en todo caso lo que tiene es que subir el nivel de condena, y seguramente que vamos a tener que pensar con estos señores y señoras que dirigen estas empresas, que son los propietarios de estas empresas, pues que igual tiene que pasar a otra fase que tiene que ver con un delito penal, porque en definitiva, sin cumplir la ley, estamos entrando en un delito penal más allá del económico.